Yo soy Talía ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuenta sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sé que amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo ocurre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven que esta sé que amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Te necesito para estar feliz Ve que el tiempo ocurre y nos separa La vida nos separa La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Yo soy Yanina, nuestra Thalía Estoy sorprendido porque para mí Para mí, lo ha hecho muy bien Un aplauso para ella, por favor Mari Carmen Marín El tiempo no está puesto Lo estás logrando Yanina Lo estás logrando poco a poquito La voz vocalmente muy bien Te felicito como siempre muy bien Al inicio tuvimos una pequeñita falla En la afinación Siento que al principio estabas un poco tensa Pero que de la mitad para adelante Cuando recibiste el aplauso del público Sonreíste y sentía una talía relajada Y eso es lo que ella transmite En este concierto Es mucho más natural Está mucho más conectada con el público Lo has estado pero por partes con tu energía Hay que trabajar la de ella Muy bien, muchísimas gracias Le pido por favor Que tome asiento